¡Prepárate! ¡Ven a seguir un choc! ¡Prepárate! ¡Quieres ver! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a seguir un choc! ¡Ven a seguir un choc! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Brita! ¡Ven a seguir un choc! ¡Brita! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a seguir un choc! ¡Ven a seguir un choc! ¡Haya! ¡Everybody ¡haya! ¡Haya! ¡Everybody ¡haya! ¡Ven a seguir un choc! ¡Ahí baila! ¡Ven a seguir un choc! Gracias por ver el video.